El Corazón de Guajabamba José Neira, Jefe y Neira, otra inspiración para el Perú Me acostumbraste a tus dulces caricias Me acostumbraste a tenerte en mis brazos Ahora te veo que nada ha quedado Cama vacía y tus fotografías Porque en mi mente jamás había pensado Que me dejaras porque nunca me amabas Ahora estás llorando y te veo sufriendo Porque tú me engañaste a mí Así fue el destino, buscaste un mal camino Porque nunca serás feliz Ahora estás llorando y te veo sufriendo Porque tú me engañaste a mí Así fue el destino, buscaste un mal camino Porque nunca serás feliz Que de tu mente y en tu conciencia Mucho lloré por tu cariño Que de tu mente y en tu conciencia El mal que hiciste a mi cariño Tenis que veo El zafiro sensual Y suya 10 producciones Su sentimiento hecho canción ¡Gracias! 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 Me acostumbraste a tus dulces caricias Me acostumbraste a tenerte en mis brazos Ahora te veo que nada ha quedado Cama vacía y tus fotografías Porque en mi mente jamás había pensado Que me dejaras porque nunca me amabas Ahora me estás llorando y te veo sufriendo Porque tú me engañaste a mí Así fue el destino, buscaste un mal camino Porque nunca serás feliz Ahora me estás llorando y te veo sufriendo Porque tú me engañaste a mí Así fue el destino, buscaste un mal camino Porque nunca serás feliz Quedé en tu mente y en tu conciencia Mucho lloré por tu cariño Quedé en tu mente y en tu conciencia El mal que hiciste a mi cariño Ambar Producciones Alberto Melgarejo El Fioran Yadiel Estudio Para que más El Fioran Un Más Yadiel Estudio El Fioran Gracias por ver el video.